¡Hola mi Fit familia! ¿Qué creen familia? Ahora los voy a dar conmigo de shopping. Nos vamos a ir de compras. Les quiero mostrar mis productos favoritos de la tienda Costco. Muchos me preguntan, Nancy, ¿dónde compras tus comidas, tus alimentos? Y bueno, la mayoría del tiempo les digo en la Costco, que es la marca Kirkland. Así es que para las personas que no conocen esa tienda que es muy famosa en Estados Unidos, los voy a llevar para que miren. Esa tienda Costco es una tienda conocida donde se compra por mayoreo en bulto, lo cual las comidas, los alimentos salen mucho más baratos. Y sí, se ocupa una membresía para entrar a esa tienda, pero créanme que a lo largo del tiempo se ahorra bastante dinero. Por lo menos yo voy una vez por semana, así es que creo que sí, me ahorro bastante dinero. Todo lo que compro, mis proteínas, mis huevos, mis quesos, todo lo que van a ver que compro es embulto en paquete grandote, lo cual si uno va a la tienda y compra en paquete más pequeño, le va a salir casi al mismo precio, pero acá vamos a obtener lo doble o hasta el triple. Y uno de los beneficios de tener esa membresía de la tienda Costco es que ahorita hay que aprovechar porque la gasolina siempre está más barata con esa membresía de la Costco. Todo el año completo uno puede agarrar la gasolina mucho más barata, nadie, nadie compite con esa gasolina. Y ahorita en California, no sé dónde me están viendo, pero aquí están a 6, arriba de 6 dólares el galón de gasolina. Así es que ¿estamos listos? ¡Vámonos de compras! Y bienvenidos a la tienda Costco. Como pueden ver, esta tienda es tipo bodega, donde van a encontrar paletas y paletas de varios productos. Y miren, este les muestro, es un queso favorito. Ya lo han visto en mis ensaladas. Es el queso feta. Aquí pueden ver que es un bote bastante grande. Son 24 onzas, que son 2 libras, por 6.50. Y como buena mexicana no puede faltar el queso fresco. Aquí van a encontrar, es un par, miren, tamaño gigante. Este no solo para mis hijos, pero también para mí. Son uno de los quesos favoritos que nunca faltan en la casa. Y como ya saben que ahorita la carne está carísima. Aquí van a encontrar en variedad, en bulto, de todo tipo de carne. Tengo tiempo viniendo a comprar mis carnes, mis pollos y siempre han estado al mismo precio. Aquí pueden encontrar los pollos recién rostizados. Uno puede ver cuando los están rostizando allá adentro. No les viento, a veces está en la línea, pero grandísimo esperando para que salgan los pollos recién rostizados. Huele riquísimo por aquí. Y esta es una forma que ya han visto en mis videos de recetas y de planes semanales. Que es bien fácil nomás de deshebrar y utilizar en las ensaladas. Y bueno, un montón de recetas para ese ahorrador. Tiempo es solamente $5 por este polloso. Miren, $5. Ahorita tienen esta botana en especial. Estos son como chips hechos de queso. Pero miren, este sabor es de Pepper Jack, el que tiene chile. Genial. En realidad es puro queso, es puro queso quemado, se puede decir. Pero es una buena opción para cuando uno sale, que va a las películas y en vez de que compre uno palomitas. Bueno, uno lleva su snack bien preparado. Están en especial a la mía, $6.69. Aquí van a encontrar variedades de tipos de filetes de pescado. Desde el cod, magi magi, telapia, salmón. O sea, todo de todos. Y cada bolsa son más de 3 libras. Hay desde 3 libras hasta 5 libras. Todo en mayoreo. La carne molida. Me gusta comprar embulto. Aquí les muestro el paquete. Que son 5 paquetes de 1 libra cada uno. Que son un total de 5 libras. Y ya les he mostrado que a mí me gusta utilizar la carne más baja en grasa. Porque siempre le agrego que el queso, la crema, el guacamole. O sea, a mí me gusta estar en control de agregar las grasas de mi gusto. Y miren nomás el precio. Por las 5 libras no van a encontrar mejor oferta. Y ya viene el calorcito. Y para este verano, ¿qué tal una nieve quieto? ¿A quién no se le antoja una paleta, una nieve? Ahorita en estos calorcitos. Esta es una gran opción. Y miren los macros. Y los ingredientes, nada, nada mal. Y claro que las verduras en el área de congelación siempre van a ser mis favoritas. No solo porque duran bastante tiempo, meses en el congelador. Vienen en bulto de 5 libras, paquetes de 4, 5 hasta 6 libras. Y ya les he dicho el tip. Que siempre las verduras que están en el área de la congelación son más frescas. Que las que uno encuentra en el supermercado. Que se dicen que son frescas. ¿Por qué? Porque los piscan en su mero punto. Las llevan a las fábricas donde las lavan. Y las congelan, sellan los nutrientes. Este es uno de los pescados, de los filetes favoritos. Es el Magi Magi. Y miren, pueden ver que es Wild Caught. Que es salvaje. Todo tipo de pescado que sea salvaje. Siempre va a ser mejor a los de granja. Porque son también más altos el contenido de Omega 3. Aquí va a encontrar variedad. De todo tipo de precios. Claro que obviamente todos los que son Wild Caught. Que son salvajes. Están un poquito más elevados. Pero aún así, mucho mejor que comprarlos en la tienda. Se va a ahorrar bastante dinero. La tilapia. Para una familia numerosa. Aquí son 3 libras. Y créanme que los filetes de esta tilapia no son como los típicos. Que están súper delgaditos. Estos son gruesos. Son gruesos. Ya han visto los filetes que hago en varias de mis recetas. Bien carnuditos. Este salmón le encanta a mi hijo. Como les digo, el salmón o todo tipo de pescado que sea Wild Caught. Que sea salvaje. Son los mejores. Alto en Omega 3. Y sí, este está un poquito más elevado. Pero estamos viendo que es salmón. El salmón siempre va a estar un poco más caro. Pero aún así, por todas las libras que vienen en este paquete. Es grandísima, grandísima oferta. Algo que nunca, nunca falta en mi nevera. Es el tocino. El bacon de cerdo. Porque le da mucho sabor. No solo lo acompaño con mis huevos por la mañana. Pero también para hacer otras recetas. Como los jalapeño poppers. Y miren, son dos paquetes. Con un total de 5 libras. Con un total de libra y media. Por solamente miren el precio. Wow. Y las alitas wings para ver los juegos. Para un fin de semana con ranch. A mis hijos les encanta. Y a mí en la freidora de aire. Estos están rapidísimos. Y bueno, para chuparse los dedos. Aquí compro todo tipo de pollo. Desde la pechuga, los chicken tenders. Todo va a ser en variedad. Estas son una bolsota de 10 libras. También van a encontrar una gran oferta de camarones. Y de cada bolsa contiene 2 libras. Y yo he visto a... Es más, ni en la Walmart va a encontrar camarones así de baratos. Aquí 14.99 por 2 libras. Hay desde cocidos y crudos. Listos para la ensalada. O para un cevichito. Y el jamón. El jamón de cerdo. Que nunca puede faltar tampoco. Para un sándwich keto. Que ya saben que les tengo el pan cetogénico. Que se hace en microondas. Bien rápido. En 3 minutos. Bueno, el jamón. Ya sea también en un sándwich. O en unos huevos. Una botana alta en proteína. Y no puedo creer lo que estoy viendo. Miren, aquí tienen tortillas que se dice que son de harina de almendra. Bueno, me gustaría ver si es que son aprobadas en la dieta cetogénica. Vamos a ver los macros. Por 2 tortillas, 190 calorías, 11 gramos de grasa. Pero miren, 20 carbohidratos menos 3 de fibra. Son 17 carbohidratos neto. Que para mí son altísimos solamente por 2 tortillas. Ya saben que yo ofrezco mis tortillas 100% cetogénicas con mucho menos carbohidratos. Y uno de mis grandes tesoros que nunca falta tampoco para una botana. Para mi malteada de proteína después del entrenamiento. Es las fresas o las blueberries. Son congeladas. Y más ahorita que está el calorcito. Con una malteada de proteína. No más va a ser refrescante. Vas a ver como un postre. Las blueberries, las fresas son perfectas también para una mermelada cetogénica. Y el yogur. Esta es la marca preferida. Este tipo de yogur lo utilizo como crema. Lo uso en varias de mis recetas. Para los pasteles. Para una botana. Un desayuno con granola. Es alto en proteína. Me encontré un café que dice ser cetogénico. Vamos a ver. Contiene aceite MCT. Y vamos a ver los ingredientes y los macros. A ver qué tal. Por 3 cucharadas 10 calorías. 0 carbohidratos. 0.5 de grasa. Son 2 libras. Así es que para aceite cetogénico con MCT no está mal. Uno de mis quesos favoritos es el queso Philadelphia por lo cremoso que está. Ya saben que el queso Philadelphia por un bloquecito en las tiendas cuesta como 5 dólares. Aquí están viendo todo el tambo grande. De 3 libras por solamente 10 dólares. Lo cual se está ahorrando mínimo 5 dólares. Y muchos, muchos quieren saber, Nancy. ¿Cuál es la mantequilla número 1 en la dieta cetogénica? Pues aquí se los muestro. Es la mantequilla Kerrygold. Y miren qué gran oferta. Normalmente cuesta 2, 100 dólares. Pero el día de hoy está en especial a 8 y feria. La mantequilla Kerrygold es mejor que estas otras mantequillas. Porque es más cremosa. El mismo color se va a notar. Porque es más amarilla, más intensa. Y el sabor ni se diga. También en la área de refrigeración van a encontrar todo tipo de huevos. Y para mi familia numerosa tengo que llevarme el paquete grandotote. Porque igual, como yo, mi familia también come huevos todos los días para el desayuno. Una gran alternativa de peanut butter, que es la crema de cacahuate. Es esta crema de almendra. Mucho más sana, es orgánica. Y bueno, más baja en carbohidratos que la crema de cacahuate. Mi aceite favorito es el aceite de aguacate. Ya saben que este tipo de aceite que se rocea es en aerosol. Es mi favorito porque uno puede controlar la cantidad del aceite. Sobre las salsas marinaras para las pizzas cetogénicas o las pastas cetogénicas. Hay dos de mis favoritas, que es la marca Raos y la marca Victoria, que el día de hoy no la veo por aquí. Pero los macros están perfectos, bajos en carbohidratos. Si encuentran la salsa Victoria, les recomiendo porque el sabor está delicioso. Para la avena cetogénica, uno de los ingredientes es la chía. La semilla de chía, que es alta en omega 3 y alta en proteína y es mucha, mucha fibra. Aquí van a encontrar esta bolsota grande de 48 onzas por solamente $9.49. Esta es otra semilla que también es uno de los ingredientes para la avena cetogénica, que es muy deliciosa y sabe muy muy real a la avena real. Totalmente orgánica y son dos libras. Este es el secreto para que le dé el sabor de avena real. Una mayonesa que muchos me dicen, Nancy, ¿qué tipo de mayonesa sería la ideal para la dieta cetogénica? Y siempre les digo, una que sea a base de aceite de aguacate. Esta marca es una gran opción. Y no puedo creer, miren nomás, pan cetogénico. Panqueto, bueno, aquí dicen que es panqueto. Vamos a ver los ingredientes y los macros. Y no se ve nada mal. Me encantaría llevarme un par para hacer la prueba y a ver si me afecta en las cetonas o no. ¿Quién de ustedes les gustaría ver si este pan es cetogénico o no? Bueno, me voy a llevar dos, uno blanco y uno de trigo para ver. Los probamos y en el próximo video les voy a hacer la prueba y les comento si me gusta y si me afectó o no en mis cetonas. Un queso muy universal es el queso mozzarella. El queso mozzarella es algo que nunca falta en mi refrigerador porque lo utilizo en varias recetas como en pasteles, en mis chafles, en mis quesadillas cetogénicas, bueno, en todo. Y miren, aquí pueden ver que son dos bolsotas grandotas con un total de 5 libras por las dos. Solamente $13.99. Y una proteína aparte de mi favorita que ya saben que es la marca Perfect Keto. Bueno, esta es otra gran opción si está buscando algo más económico, con más porciones o simplemente que ella la ocupa de inmediato, ya que Perfect Keto se tiene que enviar por correo. Aquí van a obtener 80 porciones. La proteína la recomiendo para después del entrenamiento, para el crecimiento de músculos. Este sabor de vainilla, que es nieve de vainilla, es uno de mis favoritos. Yo tomaba esta proteína antes de empezar a tomar la proteína de Perfect Keto. También el colágeno es algo que nunca falta en mi día, ya saben que es parte de mi régimen. El que utilizo es de marca Perfect Keto, pero esta es otra gran opción a muy buen precio. Y aquí van a encontrar también de todo tipo de nueces y todos en bolsas grandes por mayoreo. Y al igual que aceites, miren aquí están viendo un frasco de aceite de aguacate de 2 litros, así es que este le va a durar bastante tiempo. Y encontré mi mero mole, que es la harina de almendra. Ya saben que yo utilizo bastante de esta harina para hacer postres y recetas para ustedes. El aceite de coco, que es muy útil en mis recetas y bueno, en mi régimen de belleza también. Y familia, ya salimos de la Costco, como pueden ver ya está hasta de noche, casi nos corren de ahí porque somos los últimos ahí que estábamos grabando. Gracias por acompañarnos, si les gustó este tipo de contenido y si les guste ver otro video donde les muestro mis productos favoritos de otra tienda, pues dejen en el comentario. ¿A qué tienda les gustaría que yo fuera para la próxima y les enseño mis productos favoritos de esta tienda? Ya saben, muchos de los productos que ven en mis recetas los compro aquí en la Costco porque son mucho más baratos. Y bueno, si quieren ver el video donde voy a probar esos dos panes que son cetogénicos, bueno, que son cetogénicos, vamos a ver si son reales o no. Haremos la prueba y si me afectan los cetones o no, ahí les diré. No se lo pierdan, nos vemos en el próximo video. Chau.